Nadie lo sabe pero baby yo a ti te quiero Aunque tú no me creas yo pienso en ti primero Es que yo tengo muchas ganas de darte un beso Pero cogelo sabes que esto es un proceso Y baby yo ya te quiero ver Una y otra vez dime que vamos a hacer Porque yo lo que quiero es darte placer Una y otra vez hasta el amanecer Para siempre tú es mi corazón Solo yo quiero es tu amor Quiero darte del mundo con todo razón Pero ahora estaris viendo sin amor Two hearts, one love you have my soul When I'm with you I feel like I'm home I'm staring to your eyes Now I'm in my zone Your presence around keeps me in control Nadie lo sabe pero baby yo a ti te quiero Aunque tú no me creas yo pienso en ti primero Es que yo tengo muchas ganas de darte un beso Pero cogelo sabes que esto es un proceso Y baby yo ya te quiero ver Una y otra vez dime que vamos a hacer Porque yo lo que quiero es darte placer Una y otra vez hasta el amanecer Yo necesito un besito Como uno dos despacito You're the first thought and the last in my mind Stare up to the dark now You tell me everything is gonna be okay It's a matter of time till you leave anyways I hope that luck's on my side Everything will be fine And all love will combine And we will love each other for the rest of mankind Nadie lo sabe pero baby yo a ti te quiero Aunque tú no me creas yo pienso en ti primero Es que yo tengo muchas ganas de darte un beso Pero cogelo sabes que esto es un proceso Y baby yo ya te quiero ver Una y otra vez dime que vamos a hacer Porque yo lo que quiero es darte placer Una y otra vez hasta el amanecer Una y otra vez hasta el amanecer Gracias por ver el video